Música ¿Qué tal amigos? Es un gusto recibirlos acá a mi canal de YouTube Esta vez desde las piedritas de la defensa costera de Playa Sandrider Ciudad de Mar de Plata, ubicada en avenida Félix Ucame 2400 Acceso Norte, les cuento La idea es venir a pescar con un equipo de spinning Un spinning liviano, compuesto con un reel pen Modelo Pursuit 2 Ya sé que me van a decir que siempre pesco con rotativo Pero también tengo algo de reels frontales Hay muchos seguidores de estos equipos, de estos reels Así que el desafío es lograr alguna captura menor Le traje aparejos con anzuelos número 1-0 Uno de pejerrey Encarnando con anchoita fresca, haciendo un sanguichito con camarón o langostino También algo de chipirón Las condiciones, ven que está el mar bastante movido y está creciendo Está golpeando la ola contra las piedras Vamos a ver cuánto nos mojamos Estoy con el vecino Marcelo Apo, que lo ven ahí atrás seguramente Hacer lances 30 metros, 40 metros Atrás de la rompiente De la rompiente que golpea contra las piedras No traje rulero o cebador O sea que va a ser una pesca de espera Como les dije, apuntando alguna corbinita roncadora Pequeña brótola, burriqueta Vamos a ver qué es lo que se da Así que bueno, ahora les voy a mostrar como siempre El encarne y el equipo que voy a utilizar Obviamente la carnada que les estoy presentando Es de varias descongeladas Yo las llevo con conservantes O heladeras o un tipo de bolsito térmico Pueden servir dos o tres veces Deben tener dos o tres congeladas y descongeladas No está de lo más fresco Pero bueno, sirve para lo que yo les voy a mostrar a continuación Ven el anzuelo Y este es un número uno Pata larga Voy a hacer un sandwichito de camarón Con la anchoita Así que bueno, ahora les voy a mostrar el encarne Bueno, ahí se ve un poco de sombra Que son mis piernas Lo que voy a hacer Es como siempre Filetear la anchoita De cabeza a cola Voy a cortar una tirita Voy a pelar acá un camarón Obviamente que el encarne Va a ser chico, ¿no? Porque estoy apuntando A roncadoras O alguna burriqueta Igual se puede prender algo más grande A ver el anzuelo que tengo acá Ahí lo pueden ver Paso el camarón primero Parecido al encarne que hago con el anzuelo más grande Ven ahí Y acá La anchoita Paso así Y ahora la ato Un sandwichito Tengo el hilo Es medio complicado Mostrarle El encarne Filmando Como estoy filmando La cámara entre las piernas Tengo Le doy unas vueltas Ahí va Ahí se aprecia Es complicado Acomodo la carnada Para que no me gire La abrazolada después Voy a pasar Otra vez Por el anzuelo Y ahí queda la carnadita ¿Ven? El sandwichito Camarón Y anchoita Bueno Así voy a encarnar Los Los otros anzuelos Ya me está como salpicando La ola Acá A ver si la pueden apreciar Está creciendo Y cada vez Nos vamos a tener que ir más atrás Allá tengo El equipo En el posacanía Y ahora después Lo voy a mostrar Con El aparejo Listo para el lance Bueno Ahí está el aparejo 80 gramos Clomada Con destrabe Arrasolada De 55 centímetros Un aparejo De 1 metro 80 Y acá está el reel Y acá está el reel que les decía El pen Pursuit La caña es una Cougar La Black Panther De 3 metros Es de De grafite Y M8 La calidad de grafite La Cougar Una linda Una cañita Que yo la compré Como para la LIS La Cougar La Cougar ¡Gracias! Bueno amigos, decidimos, acá con Marcelo, hacer un tiro en la bahía interna de Sunrider. Nunca intenté, va, una vez al del Guado. Hay un video, hice unos tiros, pero no pesqué nada. A ver si sale alguna burriqueta o alguna roncadora tirando ahí en el pozón de donde está y se levanta la ola. En alguna situación similar a la pesca que hice allá en Acevedo, que son 3 o 4 playas para allá. Así que bueno, voy a hacer un lance, porque allá del otro lado ya está golpeando mucho. Y bueno, en algún momento nos pasa la ola por arriba. ¡Gracias! 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 Linda Corvinita, ¿no? Sí, tené la boca ahí. ¿A verla? Ya, ya las cortaste. Sí, la corté ahí. ¿Qué sacaron, dos? Sí, una y otra. y bueno, por lo que, como esta mira, que linda bueno, muy bien, che, que felicito ¿la pegaste vos? si, yo pegue esta mira que bueno con anchovita sanguchito ahora esta feo bueno, por lo menos tenes para la comida para meterla al horno o a la parrilla muy bien chau, gracias uy, la ola esta pasando por arriba viento del este se puso ahora bastante fuerte y en creciente hasta la una son 12 menos 10 miren, miren la ola está bastante fuerte allá se metió en calle acá a lo lejos estamos muy, muy movidos va un ratito más y pego la vuelta lo he quedado bueno, voy a levantar a ver si lo comieron los cang周 ¿Querés llevarte la bolsita a tu casa? ¿Viste? Porque sí Vamos, Cangrejito Tiene mi mugre en el ojo ¡Mirá! ¡Una burriqueta robada! Miren, amigo Zapatero Anuca, una burriqueta robada No, no se puede creer ¿Viste que ya te diste sentir una vibración? Miren, miren qué hermosura ¡Perita! Ahí va, ¿eh? Pichoncito hermoso ¡La burriqueta! ¡Vamos! 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 Por lo menos La micropesca se dio Bueno, gente, 12.30 Es hora de pique de Bagre Así que Levanto ¿Pique? No ¿Sí? ¿Seguro? A ver, a ver, a ver Justo que está Sí, sí Parece que hay algo Parece que hubo un pique ahí Cuando estaba cerrando Esperá, ahora vamos a tantear ¿Está haciendo el cierre? Sí, sí, sí Tengo pique, tengo pique Tengo pique Bueno Voy a hacer el cierre A ver, a ver, a ver Sí, hay algo Hay algo, hay algo Bueno, ahora corto A ver, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Cortadera! Al mar le dijo No le va a desligar No le manda al mar, ¿viste? ¿Qué viene? ¡Vamos! Sí, picó ¡La mochila es fácil! ¡Mira, aquí es lo que hacía! Es bueno Tenía el bagre que pica Se fue Bueno, justo como siempre El pique fue cuando estaba Filmando Cabeció ahí, no sé, sería una roncadora Una corvinita, qué sé yo Capaz que la burra negra El tema que se escapó Así que amigos, igual mucho no hubiese cambiado Esta jornada, bueno, una captura más hubiese sido Pero como siempre le digo Les muestro en cada video Lo que ocurrió en cada salida de pesca Así que cualquier duda o consulta Sobre esta pesca tan especial Acá en la bahía de Sunrider Beach Me escriben, no hay problema Nada más y nos vemos en el próximo Videito Chau CHAU Gracias.